Quiero preguntarle su opinión, su postura sobre el despido de Alfonso Escarra. Ese no es mi tema. ¿Como gobernador? No, no, es que no es mi tema. ¿No tiene ninguna opinión? No, ninguna opinión. Es un asunto del Consejo y en el cual yo siempre he respetado las decisiones del Consejo del Foro Cultural. Yo ahí, por así que ni a favor ni en contra.